Oye, Carolina Que nos hemos colado Oye, escúchame, cada vez que estamos más cerca Estamos a nada de hacerle así a uno O sea, a nada Hemos estado aquí todo este rato Y no los han visto La próxima nos metemos dentro del coche, ¿verdad? Te tienes que cambiar el pelo, yo es que así no puedo Pues tengo que ir así a la próxima Pues así no, porque te están viendo todo el rato Bueno, en fin, empieza lo de antes de OT Empieza lo de antes de OT Cabecera Ay, tía, de verdad Oye, esta semana ha sido muy especial, ¿eh? Muy especial 17 años se han cumplido de Operación Triunfo Que tú y yo teníamos 9 años Cuando empezó esto Éramos prácticamente un feto Yo sigo siéndolo un poco, ya lo sabes Así que no, no, ha sido una semana O sea, muy especial Luego el chat va a ser especial, temático Claro Y además el 23 hizo un año de 2017 Que nos marcó a todos la vuelta, obviamente Pues sí, porque de repente ser fans de algo Nos daba dinero Y el dinero está súper bien La verdad es que sí Oye, podemos aprovechar para pedir un aumento, ¿no? Oye, pues estaría súper bien Yo qué sé Pero una chaqueta que habría más ¿Sabes con qué me conformo? ¿Qué? Voy a hacer la croqueta en la alfombra roja Estoy mala, ¿eh? Pero esto no me lo pido Es que yo estoy enferma Yo no puedo hacer estas cosas Belén, hija Esto lo han pisado todos los concursos antes de OT, ¿eh? Ya está, bendecida ¿No? Yo no me puedo agachar porque estoy muy mayor, ¿eh? Bueno, oye ¿Podemos poner el vídeo este en el resumen? Sí Vamos a ver un pequeño homenaje que hemos hecho para estos 17 años del programa Dígate, oye, mira, mira quién hay aquí ¡Hombre! Me estoy fumando Esto es en directo, ¿eh? Esto es en directo, Manuel, por favor Hombre Aquí está Este hombre ha estado desde OT1 Sí, tía Eres una eminencia Enhorabuena, felicidades y eso Gracias, felicidades Estás muy guapas ¡Qué mono! Es mentira No, no es mentira, es verdad ¡Qué mono eres! Vengo a tocar, estoy un poco nervioso ¿Estás nervioso? Un poco Oye, cantanos un poco de Somos Tengo una maqueta Tengo una maqueta aquí ¿Ah, sí? Sí Ponnos un sec Un poco Un segundo Un segundo Dos ¿En serio? Tres Pero... ¡Qué nervios! A la gente de... Venga, lo de antes de yo te, por favor Danos una exclusiva, danos algo A ver ¡A ver! ¡Ya! ¡Hala, hala! ¡Qué guay, qué guay! Gracias por la música, Manuel, es lo mejor Bueno, voy entrando, ¿vale? Vale, venga, suerte Adiós Bueno, oye, lo dicho, cosas del directo Es así Vamos a ver el homenaje a Ote Viva Ote Y Chenoa Y Bismarck Queda muy poquito tiempo para que empiece Operación Triunfo De este gran proyecto musical saldrá el representante de Eurovisión en España De manera que no se lo pierdan Lo tenemos todos los ingredientes para que sea un gran éxito Tenemos el público El presentador Los concursantes Los profesores Solo nos faltan Ustedes, hasta ahora mismo en Operación Triunfo Muy buenas noches ¿Cómo estáis en casa? ¿Todo preparado por allí? Por aquí, sí, ¿eh? Son las 10 y 10 minutos de la noche Una hora menos en las Islas Canarias Yo solamente digo una cosa Nosotros ya estamos preparados Aquí en el plató Hay un rugir dentro Una emoción Una ilusión Lo tenemos todo listo Un jurado muy cualificado Unos profesores preparados ya para dar clases Dentro de la academia con muchas ganas Un público completamente entregado Y bueno, un presentador Que tenía muchas ganas de vivir este momento A mí me gusta mucho Operación Triunfo Y hoy va a ser un día muy grande Ahora sí, arranca Operación Triunfo 2017 Qué bonito el vídeo, ¿eh? Precioso A mí me encanta A Belén A mí también Yo así no puedo trabajar, Carolina Estoy muy orgullosa de estar en este programa Y de conocer a toda esta gente ¿Te acuerdas cuando fuimos al reencuentro de OT? Uy, sí me acuerdo, nena Al día siguiente pillé una como la que tengo ahora ¿En serio? Sí Hombre, fuimos a las 6 de la mañana a hacer cola No sé si te acuerdas O a tú no porque llegaste tarde y te hice la cola a ti Claro Eso es, sí No extraña Pero, ¿podemos pedir una manta o algo? Pues no iría mal, ¿eh? Porque yo tengo fresco Porque vamos aquí de Hawái Y estamos en... ¿En qué meses? Noviembre, octubre ¿Nos ponéis un... Una manta, por favor? ¿Qué dices? ¿En plena arena? Y unos senadores, no sé qué Creo que nos están vacilando No nos lo van a dar, ¿no? No, yo creo que no Vete a la mierda Bueno, que chicos Que hoy es la gala 5 ya ¿La gala 5? La gala 5 Pues bueno, bien, bien No sé, no sé... Es que cuando fue la gala 4 Y dije, uff, cuántas quedan Pero ahora yo ya digo No, está bien, está bien Y están nominados El Carlos y el Dave Es un drama, ¿eh? No, no es un drama Siempre nominan como a los mejores amigos Y rompen las amistades A mí me gusta un poco de salsero También te digo A mí me da mucha pena A ver, me da pena Porque soy humana, ya sabes Pero bueno Soy humana Como Chenoa Nuestra mesía Siempre presente Y vosotros podéis votar A los nominados de esta semana En los números que hay aquí también Y en la aplicación oficial del programa Donde podéis votar también A quien queréis que sea favorito Por supuesto Qué cuadro somos, ¿eh? Sí Oye, el hashtag de la gala Ah, el hashtag OT18Gala5 Y luego el chat OTchat ¿No cambiáis nunca? Eh, no Pues bien hecho Menos lío, ¿no? Porque así no hay pérdida nunca Claro Y luego este programa Lo de anteriote Oye Oye, que tú estás igual, ¿eh? No pasa nada Bueno, ya, sí, puede ser Y lo dicho Vamos a ver cómo ha sido La semana de los nominados De Carlos y de Dave Vamos a verlo Nominados Carlos Tiptoe De Jason Derulo Y Dave Créeme De Vicente Feliu Y Silvio Pedrillo Mira, voy a escribir una canción Después que se llame Estoy bien mal Estoy bien mal Yo creo que sería un hit Créeme Cuando te diga Que me voy al viento De una razón Que no permite esperar Cuando te diga No soy primavera Sino una tabla Sobre un mar violento Créeme Vale, vale Créeme Cuando te diga Que me voy al viento De una razón Que no permite esperar La he escogido Porque si Yo me voy esta semana Daré el espectáculo De último día Me tienes que ayudar Por favor La bajas para el otro Y haces Se ha puesto un montón Hacer un numerazo Y por hacer el espectáculo Y el numerazo de la noche Yo siendo nominado Lo voy a hacer yo Se rompe el equipo A Filote Se habéis equivocado Se habéis equivocado Se habéis equivocado No pasa nada Les he dicho Quiero una manta Ni caso Ni caso No Oye y si subimos arriba Que ahora están ensayando A la academia Claro Ya están ahí Yendo para el plató Pero podemos hacer eso ¿Por qué no? No pasa nada Venga No pero como vamos así A lo loco Claro No más da Nadie os hace caso Pues subimos Nuestro coño Ahí lo plantamos Bueno eso es verdad Eso es verdad Ahí tienes muchas mantas Le robamos una No se van a dar cuenta ¿Sabes? Vale me parece bien Venga vamos Vale pero ¿Qué? Lo voy a grabar Hombre si ya que sube Pues grabad Es verdad Venga Que os den Vámonos Un momento Bueno tía no Pues es que si subimos nadie Nos vamos nosotras Y ya no No pasa nada Pero es porque ahora no hay nadie ¿No? Porque imagínate que entramos Y aparecemos ahí Hola Bueno ¿Sabes? No pasa nada No pasa nada Uy muy rápido Estás yendo Y yo Estoy tan buena Uf que palo Ahora sí Pero escúchame Que ahí te pesaba Corre Oye y si nos quedamos ahí Y nos encerramos Bueno es que no Realmente Nos metemos en el armario Agonizando Y este pelo A ver No hace muerto Que sencillar Bueno Tía 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 Que entramos O que vamos O algo Venga Es que no sé Cómo se hace Yo la vez a Chenoa Venga Venga Es que en realidad Esto a la inversa Tampoco llama Tanta la atención Porque fíjate Parece el baño De un after Abre Venga Corre Vamos a probar Oye Corre Me quiero hacer un selfie Allí No nena Una foto Una foto Una foto Corre Tenemos que venir A por la manta Vale 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 Esto no se puede hacer ¿Sabes? Esa la de visón Ala Tienen tabaco ahí Me cochan un piti ¿No? Vamos a por la de visón ¿Esta? Sí Pero da para las dos Sí Mira Bueno No está mal ¿No? No Qué desordenados que son ¿Eh? Ya ves Mira Como tiene la Julia Yo esto no lo puedo ni ver Como la contagie Oye Yo me quiero llevar Un disco de antílope Muy bien Es que no podemos tocar nada No podemos tocar nada Pero nos llevamos la manta ¿Sabes? Espera Espera Gira ¿Cómo se gira? No lo sé girar Bueno No pasa nada Muchos discos ¿No tienen un cassette aquí para poner? No Ay tía Tienen pastillas Oye pues no nos sirve a mar Nos viene un poco bien Yo quiero robárselo esto Está sucio esto Pero la bojilla no está bien No Uy ahí se te sal con los boli ¿Eso qué es? La tapa de un yogur Voy a vamos Escuchame La tapa de un yogur ahí Y lo del limón aquí Esto se hace ¿no? Eso sí Para ambientar Ay tienen un mace de mí Me da miedo dejarles virus aquí Que no puedan cantar nunca más ¿Sabes? La verdad es que Yo si me quedo así No se me ve ¿Verdad? Vamos Vamos Tía tengo sed ¿Esto qué es? Un microondas ¿no? Tecnología punta Tecnología punta Pero qué táctil Has tocado algo Ella Hostia No, no Límpialo Limpia las huellas Ya está Ya está, ya está Vámonos Vámonos Tápate ¿Y no puedo cogerle la sudadera? Ojalá Yo es que me quedaría toda la ropa que tiene Ya, ya, yo también Adiós casa Voy a tocar los micros Tú quieres sabotear el programa ¿Verdad? No Los móviles A ver si los usan más De la clase que di Pa' nada Adiós Venga, Belén Adiós Hazme la casa Me voy Qué imagen, eh Corre, corre Todos los virus, eh Adiós Corre Uy, nena Esto abriga una fantasía, eh Esto no vuelve Ya te lo digo También te digo Que si esta manta vuelve a la academia Que la laven, eh Porque, pobres Se van a llevar todos mis germes Vamos, vamos Pareces el de Star Wars El Yoda, no El Chewaka No No, Chewaka no En fin Ya está, ¿no? Ya está Ya podemos volver A la Ya está Corre, corre Corre Lo hemos conseguido Ha estado súper guay, eh Uy, nena Ahora te digo El pulmón lo tengo en parla ya No, no Pero bien A ver Vamos a ponernos A acomodarnos No lo van a notar, ¿no? Uy, qué voz Nena, qué visón Ay, qué fantasía, ¿no? Tía, pues que nos pongan algo ahí, ¿no? Una sopa, un caldo, ¿no? Digo Bueno, a ver, oye, que estamos trabajando en realidad, ¿no? Eso es verdad A ver, gente Que echamos mucho de menos a los expulsados Alfonso, África, Joan Garrido Os mandamos un beso muy grande De lejos Sí De lejos Esta vez de lejos Y os invitamos a la próxima Que seguramente estemos un poco mejor, espero Sí, nuestra casa es nuestra casa Como la de Oretín Claro Eso es Y caemos todos ¿Y qué más iba a decir? ¿Qué tenías tú? No sé qué del backstage Ah, tengo vídeo Vídeo exclusivo de la semana pasada del backstage Que seguro que os va a gustar muchísimo Vamos a verlo Con la nariz en tetos Me asusto ¿Cómo se llama este accesorio? Una pechuga Es un relleno, ¿no? Un casco Una teta, ¿no? Una teta Un relleno No, eso era la capa de los tetos Pues se me ha caído No pasa nada, cariño Como metáfora de tu semana Puedes venir tu mañana Y solo te ha pasado con la teta Cuéntanos eso ¿Por qué? No sé, cuéntanos tú algo Cuéntanos ¿Qué tal en Pozuelo? Ah, en Pozuelo Muy bien Yo es que realmente soy de Madrid Sí, de Pozuelo Pero veraneo en Cádiz Y a veces tengo como un deje andaluz Pero para nada O sea, soy de Pozuelo Y nada Pues Andalucía Que es una gozada Para llevar a los niños Sí Pasar el tiempo allí En la playa El apartamento De la playa Es mola mazo Primera línea, cariño Primera línea de playa Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, que vale, que mucho contenido exclusivo y no sé qué, pero va a haber memes igual. Hombre, es que es mi sección favorita. Tú me querías recortar siempre, pero memes tiene que haber. Ponme los memes, por favor. Adiós, cabecera. Adiós, cabecera. Adiós, cabecera. Los mementozos de la semana. Bueno, y se nos ha ocurrido hacer una especie de ranking con los memes y las cosas que habéis creado a lo largo de esta semana. Porque, pues bueno, hay muchísimo material y pues eso era inviable, era un trocho de cosas que no podía ser un trocho. Esto no lo he escuchado en mi vida. ¿No? Bueno, pero hay que salir más, ¿eh? Perdón, perdón. Bueno, un ranking, además, algo súper innovador. Un ranking de cinco cosas que no se ha hecho nunca en ningún sitio en la historia. Nunca. No es buenísima idea. La verdad es que sí. Y va del cinco al uno, del peor. Es que no, todos hacen gracia. A ver, no, en realidad es un poco... Es por ordenar. A ver, el ganador es el mejor ganador. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero el perdedor no es el peor tampoco. No, es el peor de los mejores. Eso está muy bien. Pues mira, el peor de los mejores es esta imagen que es que a mí me hizo muchísima gracia. Porque están Itziar y Kabde así esperando como una interacción que parecen un sim. O sea, me hizo muchísima gracia. Que alguien vaya así a decirle lo de... ¿Cómo era? Juguetear, ¿no? ¿Cómo es tontear o algo así? Flirtear. Filtrear. Hacer cosquillas. Eso es. Por favor. O quien sea. Haced un sim, una expansión de OT, por favor. Yo tengo... O sea, Itziar, la verdad es que esta semana ha dado bastante material. Te lo digo. Ah, ya sé lo que vas a decir. Sí. Porque la caída esta que ha sido creadora, pues ha dado muy buenos momentos. Pero si cayó, pues se tiró. Pues a ver, yo pienso que se tiró. Si no, debería, no sé. A ver, vamos a verlo. Es que es muy natural, ¿eh? Mira. Es que cae muy bien, pero a la vez cae mal. Yo así no me caigo, desde luego. Me caigo de cara. Pero es verdad que pasa mi crash por ahí y yo actúo de esta manera. Correcto. Como haciendo cosas muy raras. Correcto. Sí, un poco eso. Y luego, os quiero enseñar yo particularmente este momento de Carlos imitando a David Bisbal, que como sabéis, David Bisbal es mi marido, pero no lo sabe. Y va a ser padre con otra señora. Yo paso, mazo. Yo soy de Chenoa. Yo creo por eso toso. Me da alergia. Bueno, lo dicho, que Carlos imita a la perfección a David Bisbal. Vamos a verlo. ¿Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados? ¡Uy, tío, me suena igual! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, por fin! Que no, que si no me van a llevar a tu cara me suena al final. ¡Sigue, porfa! ¡Porfa! ¡Por favor! ¡Porfa! Y cantamos juntos la de Miley Cyrus, que canta con Bisbal. When do we start for each other? ¿Sabes que eres la princesa de mis sueños encantada? ¡Sigue brutal! ¡Sigue brutal! ¡Sigue brutal! Pero, ¿cómo? ¿Tú eres Carlos Raim? ¿Vas a Bisbal? ¡Hostia! Oye, pues no lo hace tan mal, ¿eh? Me mola un montón. No, no, la verdad es que sí. Me gusta más que Bisbal, fíjate. Oye, no te pases ni un pelo, ¿eh? Bueno. Bueno, hay que posicionarse. Tú eres de Bisbal, yo soy de Chenoa. No pasa nada, ¿podemos convivir? Bueno. Se intentará. Llevamos mucho tiempo conviviendo ya, no pasa nada. También eso es verdad. Hemos compartido manta, enfermedad. Pues ya poco nos queda por hacer. Yo tengo un vídeo porque Marilia... Uy, Marilia. A mí cada vez me encanta más, te lo tengo que decir, porque en las redes lo está petando porque ya sabíamos que había una Marilia de día y una Marilia de noche, pero es que la risa de Marilia es otro nivel. Ya hay memes en plan de ella diciendo que le dicen Marilia, no sé qué, y ya jaja, porque salía siempre. Y la gente en Twitter ha hecho un recopilatorio de varios momentos de risas de Marilia. Me encanta. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y ahora, el milló de los millós. Qué bien lo has hecho, ¿eh? Para los que vais a PM, ya lo sabéis, viene el número uno, el hit, el mementazo de la semana. ¿Cuál es? Hombre, yo, por eso digo que tienen que ser... Yo las cuales que hablan de caca, a mí me tienen ganada. Y arriba. Somos un poco una caca ahora, ¿ves? Sí, o sea, somos dos mojones de personas. Miki y Dave han hecho una canción sobre la caca que han tardado muchísimo. O sea, quiero decir, cinco galas han tardado. Bueno, podría haberse hecho antes, pero lo valoro muchísimo. Igual, yo pido, por favor, a quien sea, que produzcan también esta canción. Versión de estudio. Igual que el Buenas Noches, queremos la de la caca. Eso es. También. Y que canten RBD. Ya de paso lo digo. También, por ejemplo. Lo que tú quieras. Ponme el vídeo. Creo que es el milagro de la vida, el abrazo de un amigo que no avisa a sus ángeles. Sabes nunca cuándo va a llegar, si en una boda o en un funeral. Comunión de tu vecina o al ir a comprar el pan. Nunca sabes cómo es, nunca sabes cómo es, hasta el momento que sabes cómo es, hasta el momento que la ves. Y no existen dos iguales, por eso son especiales. Yo es que estoy enamorado de esa acción tan denostada. Caga el rey y caga el papá, oh, eso me han enseñado. Lo hacen los adultos, lo hacen los viejos, lo hacen las vaquitas y los conejos. Lo hace el armadillo, lo hace el avestruz, así que no te olvides de hacerlo tú. Si te da mucha cosa llamarle cagar, los siguientes nombres te ayudarán. Defecar, descomer o plantar un pino, evacuar, deponer, vaciar el intestino. No puedes ir a echarle abono a la fresa, pero hacer caca es lo que interesa. Es lo más urgente de nuestra existencia, porque si se acumula se montó la guerra. Y si lo que pasa es que no te sales, se te pondrá la cara de Rosso Alsenager. Tía, es que es verdad que el tema de cagar y tal es muy, tiene, es polisémico, ¿sabes lo que te digo? Sí. ¿Tú cómo le llamas a ir al baño? Bueno, es que yo soy muy... Normal, cagar, voy a cagar y ya está. Es que, ¿pa' qué? ¿Pa' qué más, no? Bueno, hay muchos... Se asoma la tortuga, eso me hace mucha gracia. Lo de Obama asoma de la Casa Blanca. Bueno, eso es un poco fuerte, ¿no? Bueno, está bien. El de... ¿Cómo es? Hay uno de un aro, Michael Jordan. No. No, a ver, espera, porque producción no me mandan una manta, pero están opinando y están diciendo que eso es un perfecto. No, o sea, hay una cosa que es, tía, Michael Jordan, a ver, era una metáfora de caca. Pero yo no la sé. Michael Jordan colgado del aro. ¿No? Ay, qué bochorro, de verdad. Tía. Me voy a vomitar. Aunque mi favorita es la de la tortuga que asoma la cabeza. Hombre, claro, por favor. Porque es muy descriptiva. Claro, es como... Y hay muchas más, pero la verdad es que lo he obligado. O sea, lo he olvidado. Lo has obligado. Me he obligado a aprender. Lo he explicado. Bueno, que de caca estaríamos hablando una eternidad. Yo sí, yo sí. Pero tenemos que recuperar una cosa y ya dejamos de recuperar cosas antiguas. Que en los castings finales jugamos con Ana y Roy, que ya lo visteis. A furor. A furor. Y también jugamos con Amaya. A muchísimas cosas. A muchas cosas. Entre ellas, furor, también. ¿Que va a acabar el vídeo bien? No lo sabemos. Pero bueno, ahí lo tenéis. Lo que ocurre a continuación te sorprenderá. Venga, vi hola. Hola. ¡Qué tielo! Es como de jardinería. Estamos aquí porque vamos a hacer el reto que hicimos la semana pasada con Roy y Ana. El de seguir la canción, lo de furor. Vaya. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Bueno, me habéis explicado antes un poco. No te hemos explicado nada. Es que hacen esta pregunta como retórica para que tú digas, no, no sé qué, ¿sabes? No lo sabes, ¿verdad? Claro, pero la explicación es para los otros. Correcto. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí en este cubo oficial, para nada, caja de CDs, hay palabras, ¿vale? Que vamos a ir cogiendo una palabra y con esa palabra tenemos que cantar una canción. Tiene que existir, no podemos hacer como Roy, que se lo inventaba todo, ¿vale? Y ya está. Y entonces la persona que no sepa una canción con esa palabra pierde. Tiene que ser, o sea, el tiempo, cinco segundos como mucho, que tenemos la voz del señor mayor que nos avisará. Tienen que ser canciones distintas, ¿no? Sí, no se puede repetir. Si repites, pierdes. Entonces, claro, el que empieza tiene ventaja. ¿Quién decide quién empieza? No, porque vamos a hacer una ronda. ¿Sabes? O sea, ahora coge ella. Yo cojo una. Empiezo yo. Vale, vale, vale. Vale. Claro, vale. Pensaba que era todas con la misma palabra. Y hacemos una armonía preciosa. No, 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 es broma. Bueno, da igual, vamos jugando y a ver. No, pero qué decir, yo digo, con esta palabra digo, yo qué sé, alfombra. Entonces, una canción con alfombra, la canto. Entonces, luego tú una canción con alfombra y no te sabes ninguna, pierdes tú este punto. Entonces yo no tengo opción a nada. O reboto. Tú te llevas el juego del programa, si te cortas bien y ya está. Estoy nerviosa. Aire. Aire. Aire, soy como el aire. Yo he sigo cantando. Sí, ahora yo me toca. Exacto, sí. Es que tenía una y me he distraído con lo que está diciendo ella. Es la de Mecano. No sé, pero el estribillo, no estoy fiel. Tía, el estribillo es la palabra. Yo tenía una como muy, así, flamenca. Soy como el aire. No, tía. No era eso, no era eso. No era eso, no era eso, no era eso, no era eso, no era eso. Sí, como si Pedro Marín fuera flamenco de repente. No vale componer. Ya. Yo me sé una. Yo no. Hay una flamenca. Es que hay una flamenca. José Mercé. No. Pero ya es perdido, ¿no? Ya es perdido. He perdido. Es la de El aire de la calle. No, ¿qué? La de El aire de la calle a mí me huela. No, tío, eso no. Canta más, canta más. No, no, esto cuesta un dinero. Esta voz, pues no. Bueno, Belén menos uno. Belén menos uno, tío. No gana nada. Amaya. Yo no quiero jugar. Vale, espera. Deseo. Joder. Es un poco difícil, ¿eh? Sí. ¿La cambiamos? Sí. Ya nos hacemos las locas y como podemos editar. Esto se corta. Esto no ha pasado. Venga. Esto seguro que lo hacéis en todos nuestros vídeos. De hecho, grabamos un vídeo durante 24 horas. Sanción. Pero esto que... ¡Ay, yo me sé una! Bueno, bueno. Vamos a hacerlo. Yo me sé una. Si solo te sabes tú una, el punto es para ti. Pues yo, me encanta. Tu sanción. Vale, dije otra. ¿No? No. Vacío legal ahí. Por una letra. No, no. ¿La dejamos? Ya. ¿Cojo otra o no? Sí, lo remueves. Bueno. Que no, no estoy haciendo trampa. Oído. Ay, sí, sí. Espera. No me la quitas, por favor. Es que no sé. No me la quitas. Tiempo. Es que no. Qué poca gracia. ¿Qué está? ¿En inglés? No. ¿Qué sé? Lo iba a hacer en inglés. Si lo haces en inglés es un punto de vista. El punto de bilingüismo. No. El punto de bilingüismo de toda la vida. Hay palabras en inglés, entonces. No, no, no. Es verdad, es verdad. Me toca a mí, ¿eh? No uses tiempo para pensar la noche. Venga, venga, venga. Cuéntame al oído. Joder. Claro. Soy idiota. Venga, Karol. No, yo qué sé. No vale tu sanción. Estaba bien. ¿No? No, no sé. Oído. Y Amaya tampoco sabe ni nada. Estáis empatadas a menos uno. No, yo he subido un punto. Ah, pero se pierden aquí puntos también. ¿Pierden? Sí. No, no se gana. Se pierden puntos. ¿Pero estás contándolo? Claro. Menos uno, menos uno, menos uno. Pero que yo he acertado. Claro. Y me quedo... Bueno, mientras tú lo entiendas y luego me digas... Estáis empatadas a menos uno. Vale. Venga. Me toca. Y luego esto... Pero la gente esto lo va a entender. Sí. Porque luego pondrán como dibujitos. Ah, es esto que empieza... Que sale en plan... Ah, vale. Este es en plan que sale como musiquita en plan... Eso es. ¿Qué le gusta la edición a esta chica? ¿Eh? Haz una prueba. Haz un emoción. Haz como un... Este. O no sé qué. Y aparecerá en pantalla. O haz un gesto. Vale. Bueno, a ver, chicas. ¿Qué cojo? Señor... Es bien. Señoras, bien. Señoras... Capitalista, chocho... Chozon, dentista. Ahí estás. Esa es nuestra... Nuestra última de conversación. ¿Pero qué? Señor... ¿Señor? Bien. No, es bien. Bien. Ah, pues con señor me sabía más. ¿En serio? ¿Sí? Buenas noches, señora. No, no, no te distraigas. Me está ganando tiempo. Claro que sí. A ver, con bien... Es que en realidad no es tan difícil. Es que con bien no sé. Tú piensas que te va a tocar a ti como acierto y yo, ¿eh? Ya, ya. Como bien del señor no hay... Nada, nada. Te toca. ¿Estáis menos dos? No, es que bien... Es que no, con bien no sé. Bien. No, me he escuchado una hostia. A ver. No, bien no sé. Mira, ya está. Hemos perdido. Yes. Vale, para mí. Joder. Me toca, ¿no? ¿Me toca? Sí, venga, va. No me toca a mí, en realidad. No, te toca a ti. ¿Se acaba de sacar? ¿De sacar papel? Ah. ¿Lo he sacado yo? Yo qué sé. Igual, igual... ¿Lo has visto, no? No, no, no. ¿Cuál es? Tropical, porque quería ir a cantar que hay país tropical. Claro, no hay más. Es mi canción favorita, de las que cantasteis. Sí, yo la quería en la gira y además me acuerdo que se rieron de mí en plan, esto es la gira, seguro que se canta. Es verdad, yo también quería en la gira esa canción. Cuando caí con el confeti y todo, y esto es un momentazo. Y el baile, que el amor, un país tropical. Y luego hacíais una cosa así. Sí, sí. Es que me flipa. Al principio así que hace. Tan, tan, tan. Buah. Yo en el gimnasio, en la elíptica, haciendo eso. Luego ya empezaba la canción y ya iba como más a los tiempos, ¿sabes? Bueno, a ver. Pero no mires. Actitud, ¿ves? Por no mirar. Pero, ¿quién ha metido estas palabras? Belén, que yo creo que le preguntaba, ¿cuántas palabras te sabes? Y dijo, bueno, pues me sé, actitud. Me sé, sanción. Venga, ¿eh? A ver. Señoras. Enamoré. Esa está bien. Venga, yo. ¿Valen como conjugar? No. ¿Por qué te inventas? Bueno, vale. La de me enamoré. Es que es la que estaba pensando. Estaba pensando que si se podía hacer de enamorado o cosas así, cantaba otra. Bueno, vale, venga, sí. Sí, claro, ahora, ¿por qué no te sabes ninguna palabra? Ahora sí, no sé qué. Ahora yo ya. Ganadora absoluta. A ver, yo... Que no hay parea, Maya. Esto lo tapamos. Que no te distraigas. No, no te distraigas. No, no te distraigas. Y lo ponemos violeta. Bueno. Sus cosas. Es que no sé, es como que se me ocurren palabras que seguro que tiene canciones como, por ejemplo, Me enamoré de ti. Seguro que una canción... Yo me sale enamorado todo el rato. ¿Vas a decirla o la canto yo? ¿Tú te sabes una ya? ¿Con enamoré? ¿Es una súper famosa? No, pero lo has dicho. Es que seguro que alguien, yo qué sé, Alejandro Sanz o algo. Es que me sale todo el rato enamorado. O sea, conforme dices eso es como de... Me enamoré... Me sé dos. Va, me rindo. Es de Bisbal y se llama Me enamoré de ti. Me enamoré de ti perdidamente. Nuestro mundo son... Tío, pero es que no ves... Es verdad. Claro, es el track 4 del disco 83 de Bisbal. Yo qué sé. Me enamoré de ti. Parece que te lo has inventado. Que no me he inventado. A ver, ¿cómo es? Que no sé cantar. También es verdad que igual has escuchado, pero a través de Belén no recibes la realidad. No puedes percibir nada, ¿sabes? Pero eso, que voy ganando yo. Seguimos, te toca. No, va. Señor, punto para mí. Sí. Y para mí también, que hacer... Para ella no. Ya. Pero ella ha ganado el concurso. Ya, no, no, a ver. Si te pones a poner en una balanza, nosotras vamos mejor. Le toca, le toca. Palabra. Ni una sola palabra, ni gestas, ni miradas. Cállate. Joder, que eso no me sé, esa. Yo tengo la de Paulina, pero como versión, como una cover, ¿sabes? Palabras. ¿Palabras sirven? No. No. Joder. Eso, ahora sí, joder. A ver, todo el rato no se podía decir enamorado. Pues ahora tampoco. No sé, no sé. Paso, paso, paso. ¿Tú cuál tienes? No, pensaba que... No, o sea, tengo como... Hay una... Buah, es que es una de Fran Perea, pero es que... O sea, es que no... Va a parecer que me la invento de verdad. Va, pues no importa. Es en plan... Hoy, al llegar... No, espera. Ah, estás dudando. No, no, no. Estás componiendo. No, no, lo que pasa es que estaba empezando la canción muy desde el principio. Digo, no voy a cantar todo este cacho, ¿sabes? Es una parte que dice... Y yo, sin decirte una palabra, te he besado en la cara y he fingido... ¿No? Bueno, es que yo era muy fan de Fran Perea. No, sí, está bien. No, está bien. Pero existe, ¿eh? En el primer disco. Buscadla. No sé cómo se llama. Vale, pues punto para ella. Pero es importante. ¿Yo? Bueno, porque ya está. Sí. La mía, la mía rápida. La última. 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 Hoy. A partir de hoy... Tía, ¿puedes cantar una que no sea de Bisbal? No sabes ninguna más. Lo de Amaya, o sea, fue lo más. O sea, me lo hace más bien. A ver, una cosa. ¿Qué? La gente que ponga en los comentarios o en el chat o donde sea, que quién cree que ha ganado. Yo creo que he ganado yo. Yo creo que he ganado yo, te lo digo, ¿eh? Yo creo que no. Amaya no ha ganado. Porque se colapsa. ¿Amaya ya ha ganado? No puede ganar todo. Claro. Ya está, chimpón. Final. Ya está. Y sí, que os gustaría que estuviera alguien más en nuestro programa, pues decidnoslo. ¿Nuestro furor? Claro. Bueno, no, hoy me furor, hoy que hagamos otros challenge con ellos o lo que sea. Sí, comentar. Pues ya nos lo decís y ya está. Estamos abiertas a todo. ¿Hoy no? No, no. Hoy no estamos abiertas absolutamente... Bueno, alguna cosa muy puntual. Pero vamos. Oye, estoy un poco rayada. ¿Qué te pasa? Pues que estoy mala, pero es que aparte, hemos visto antes la caída de Iziar y digo, pues igual se hizo daño. O sea, en plan, ¿la hizo aposta o no? No sé, si quieres vamos a preguntarle, que creo que está allí. Vaya día de paseíto. Lo grabamos, sí. Cuando más mal estamos, más grabamos, más salimos a la calle. Pues venga, vale. Bueno, venga, vamos a grabar. Bueno, producción, voy donde Iziar, adiós. Venga, vamos, vamos. Vamos a ver Iziar. Uy, de verdad, qué vejez. Pero tengo el micro. Ah, no. Yo llevo el micro. Vale, vale, vamos, vamos. Señora, vamos. Yo no sé si puedo salir. Ah, vale. Nos vamos por detrás. Vamos por el backstage. O el backstage, ¿no? Por el almacén. Por el almacén. Nena, corra. Tía, que se me ha pegado el micro. Ay, mira, enséñales esto. Ay, mira. Quien haya visto el Otechat, sabrá qué es esto. El culo más sexy. ¿Te lo enseño? A ver, ponte. Es que creo que me cabe. ¿Has hecho? No, pero se va a hacer la pantalla y todo eso. Nena, pero aquí han hecho un agujero hipergrande, ¿sabes? ¿Han hecho un agujero? Madre mía. Ahí, más grande que mi cabeza. Vamos a ver. Hay chicas. Ahora es cuando ya se ha ido, ¿sabes? Me da un poco de vergüenza grabarme así. Si eres youtuber. Cada día menos. Pues no está. Ay, ¿dónde está? Está allí. Vamos, vamos. Vamos. Y, tía. ¿Qué? Tenemos una pregunta para ti. Hemos hablado de ti en lo de antes del té. Ah. Y queríamos saber... Y a mí se te llevo. Ella. La tengo que ver porque así sale del derecho. O sea, eso. ¿Sabes lo que dice? Your only limit is you. Y los mocos que tenemos, porque estamos las dos. Estamos malísimas. No, hombre, no. No me constipéis, que yo tengo que aguantar. Vale, pues me pongo aquí. Nos ponemos así. Así, con estación. Que hemos visto tu vídeo de esta semana. Que te has tirado, te has caído. Cuéntanos. ¿Qué? No he mirado. Pero escúchame. El bar. Tengo la capacidad de tirarme fácilmente porque tengo herba de seril. Me encanta, me encanta. Qué maravilla. Hazlo tú ahora. Venga, hazlo tú. Escúchame que voy a grabar el mic. La idea es, te enseño la técnica. Por favor. Tienes que como... Lo cuida cuando la parece. Sí, sí. Tienes que como meter la pierna esta para adentro y como dejar creer esta molluela al suelo. Venga. Ahí, sigilosamente. Pero cuando me voy, que es que me voy. Vale, voy, voy. ¿Así? ¿Así? Y me caigo así. ¡Oh! Eso es. Con un toque dramático. Esa es la cosa, toque dramático. Me duele un poco la rodilla. Porque la rodilla es lo que menos tienes que apoyar, es el culete. Vale. Oye, me ha encantado. Mejoras la técnica. Me ha encantado. Estoy muy cansada, ¿eh? Pues oye, muchas gracias por decirnos. O yo también. Venga, hombre, usted toca a ti. Venga, Belén, venga, Belén. ¿Qué hago? ¿Con la pierna? ¿Así? La otra, por donde vayas a caer. Ahí. ¿Así? ¿Para dónde caes? ¿Para allá? Para allá. Pues es la otra pierna. ¿Así? No, es la de atrás. Uy, yo no sé, soy muy torpe. ¿Qué hago así? Ahí. ¿Y ahí bajas? ¡Eso! ¡Arte! Madre mía. ¿A que no te has hecho daño? ¿Veis? Pues yo un poquito, sí, fíjate. Madre mía. Bueno, vamos a despedir el programa de esta semana. ¿Veis grabar tú? ¿A que despedir con nosotras? Claro. Muy bien. Así. Venga, las tres pegadas. Realmente los dejamos con un vídeo de maquillaje de la semana pasada. Sí, pero nosotras ya nos vamos. Nos vamos. Así que nada. Y sean muchas gracias. ¡Oh! Nos vemos. ¿Cuántos followers me han besado ahora? Sí, totalmente. Nos vemos la semana que viene. Tú estás mala, ¿eh? Estoy fatal. Ah, yo también. A dormir. A dormir. Vamos a por una sopa. Adiós. Adiós. Hola. Ah, hola. Adelante, Nisi. Ayer llevaba una camisa de Natalia. Y hoy llevo una camisa de Helen. Que mi armario es la proveedora principal de camisas de mi pareja, de Helen. Me está haciendo unos tratamientos muy especiales que me costarían un ojo de la cara afuera. Así que estoy contentísima. Y me van a echar mucho más de colorante, creo, y cortarme un poco las puntas, pero poco, ¿a que sí? Uy, qué tensión. Por favor, ¿eh? Confío en ti, por favor. Vale. Esa es la mierda a todos. Y nada, estoy muy contenta. Ahora estoy un poco tensa, pero... Se te ve relajada, ¿eh? Ya está. Hola. Hola, María. Te están cortando el pelo. ¡Qué guay, tío! Yo también quiero. Te están cortando el pelo. María, te te van a hacer cosas. ¿En serio? ¿Y a mí? Bueno, lo primero es que me quiten el bigote, por favor. Joder. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a haber una cámara aquí? ¿Eh? Mira. ¿Esto qué es? Señora. ¿Qué le gusta? Aquí debajo está María. ¿Eh? Las ponen monas. Esto es como Lourdes. Vienes con cara de moco y sales de aquí como si fueras Claudia Cifé. Y vienes con todo materiales muy de cocina. Papel de plata, bolsas de basura, todo reciclado. Bienvenidos a OCE 2018. Bienvenidos. Somos una academia sostenible. Hasta luego. Pero que te he hecho. ¡Suscríbete al canal!